Amor y guerra. Desde la antigüedad, los poetas han usado metáforas guerreras para describir los efectos naturales del amor, tales como el dios del amor es un arquero que lanza flechas mortales, lo que convierte la idea del amor en una herida dentro de una dualidad clara y específica. Conceder el amor a los individuos o sembrar el olvido e ingratitud. Justo como en las batallas, el uso del arco y la flecha causan heridas o la inminente muerte. Por otro lado, vemos a la mujer que se rinde al hombre que la conquista porque es mejor guerrero. Su amor se apaga despacio, como una hoguera sin leña. Tenemos un sentido e instinto casi animal de querer pertenecer. A veces, y aunque en muchas ocasiones nos lo repitan, nos es fácil olvidar que todo lo que buscamos lo podemos encontrar haciendo una introspección. Y es por esto mismo el querer tener un sentido de pertenencia y llevar lo propio y privado a algo más grande. Que el amor y la pasión se ha tornado lo colectivo, porque parece no ser suficiente cuando solo se queda entre la conexión de dos personas. Tal es el caso de la política, donde los ideales individuales se alimentan de la pasión por estos y se llevan al nivel colectivo. La pasión quiere que el yo se haga más grande que todo, tan solitario y poderoso como Dios. Quiere, sin saberlo, que el más allá de esta gloria, su muerte, sea verdaderamente el fin de todo. Lo mismo pasa con el patriotismo, la pasión desmesurada, llevada a lo colectivo, solo por pertenecer a cierta nación o haber nacido en un país y defenderlo hasta la muerte, ya sea la propia o no. Esto transforma al deseo sensual en un sacrificio de sí mismo, que parece formar parte del dominio ético. Siempre va a existir una necesidad de violencia para poder describir la pasión, y esto ha sucedido desde el inicio de los tiempos. En los libros, siempre nos presentan narraciones en las que los amantes se fulminan en una inagotable batalla de caricias, o la existencia de gente que muere de amor, y canciones donde nos muestran la pasión colectiva llevada a lo individual. Dando pie a la dualidad, también nos enseña lo insensato que era el hecho de casarse en la antigüedad, comparando al pretendiente con un soldado que merece ser beneficiado con la preferencia de la mujer como recompensa, con todo y su dote familiar. Aparentando que por la acción de casarse con ella, hubiera recorrido una incansable batalla y merezca ser premiado en todos los aspectos. Al igual que la guerra, el matrimonio es visto como negocio. Siempre el beneficio económico será más importante que el auténtico amor. Los seres humanos tenemos esta extraña necesidad. Una necesidad de crear ritos, de vivirlos, de sentirlos. Pero los hemos convertido en cosas tan cotidianas que ya ni siquiera nos damos cuenta de cuándo estamos siendo partícipes de alguno. Por ejemplo, partidos importantes de fútbol, cenas navideñas, el día de San Valentín, una boda, una graduación, e incluso nuestra hora de comida o el momento en el que nos bañamos. Nos encanta ritualizar todo. Una guerra es un rito. Y el que más se le parece a este es el del amor. Porque tanto más imperioso sea el rito para las necesidades humanas, más feroces son las costumbres. Y el amor lo tenemos que elevar a un rito, ya que la violencia desbordadora de la pasión lo exige. Sin embargo, esto no quiere decir que el amor comparte el mismo tipo de violencia con la guerra. No. Que no se piense que el combate de amor sea como las otras batallas donde el furor y el exabrupto de una guerra espantosa señorea en ambos lados. Pues el amor solo combate a fuerza de caricias y no tiene otras amenazas que sus tiernas palabras. Sus flechas y sus golpes son beneficios y dones. Su desafío es ofrenda de gran eficacia. En el sentido metafórico, podemos decir que en el amor y la guerra, los suspiros son su artillería. Su toma de posición es un abrazo. Y su mortandad, dar la vida por el amado. Pero a diferencia de la guerra, en el amor, el amante será prisionero al mismo tiempo que el vencedor. En la Edad Media, se creía que paralelamente existían dos concepciones de la vida. La piadosa ascética, que buscaba la perfección moral y espiritual, y la concepción de la sensualidad, que se creía atraía al diablo y que éste eventualmente se vengara terriblemente. Si creemos que alguna de estas dos predomina en nosotros, nos encontramos o con un santo o con un pecador. Pero generalmente logramos mantenerlas en un inestable equilibrio. Y esto es lo que hace interesante nuestras formas de amar.